Todo el tiempo se descubren nuevos animales. Parece que cada vez que un científico toma una roca, descubre un insecto totalmente nuevo. Cada vez que miran al cielo, descubren un pájaro que jamás se había visto antes. Estas son las 20 especies más extrañas descubiertas recientemente. Número 20. Un nuevo mosasaurio. Poco antes de que un asteroide cambiara el curso de la historia, las aguas poco profundas del actual Marruecos estaban repletas de grandes depredadores cuya lista acaba de aumentar. Un equipo de paleontólogos ha anunciado el descubrimiento de un nuevo mosasaurio que ha desarrollado una estrategia de caza que recuerda a las modernas serpientes marinas. Los mosasaurios son una familia de reptiles que poblaron los océanos de la Tierra durante el Cretácico. Su diversidad alcanzó su punto máximo durante el Maastrichtiano, hace entre 72 y 66 millones de años. Dependiendo de la especie, estos depredadores medían entre 3.5 y 18 metros de largo. El recién identificado de Marruecos se sitúa aproximadamente en medio de estas estimaciones, con una longitud corporal y hasta unos 8 metros. Llamado Pluridens serpentis, este mosasaurio había desarrollado unas mandíbulas largas y delgadas con muchos dientes pequeños y ganchudos que le permitían capturar presas pequeñas, como peces y calamares. En comparación con las especies de mosasaurios afines, también presentaba unos ojos más pequeños, lo que sugiere una mala visión. Por otro lado, su hocico mostraba docenas de aberturas para los nervios, lo que sugiere que era lo suficientemente sensible como para cazar detectando pequeños cambios en la presión del agua en condiciones de poca luz. Podríamos establecer un paralelismo con las modernas serpientes marinas que mueven sus lenguas bifurcadas bajo el agua, para detectar señales químicas que les permiten acechar a sus presas. Ahora es el momento del tema curioso. Los científicos están flipando con esta especie recién descubierta. ¿Qué especie? La que aparece en esta extraña y borrosa foto. Tomada en África, no hay ninguna otra evidencia de esta cosa. Pero solo por esta curiosa imagen es casi un dinosaurio, ¿no crees? Como siempre, danos tu opinión en la sección de comentarios más abajo usando el hashtag Tema Curioso. Número 19. Un milpies. Por fin han encontrado un milpies digno de su nombre. Bautizado como Eumilipes perséfone, este nuevo artrópodo no solo es el primer milpies que realmente tiene mil patas. De hecho, tiene 1,306. También es el animal con más patas del mundo. El descubrimiento se ha producido en la región australiana de los Campos de Oro del Este. Esta zona, como su nombre indica, es famosa por sus minas de oro. Fue precisamente en una explotación minera, en una perforación de 60 metros de profundidad, donde se encontraron los ejemplares de esta nueva especie. Los científicos han medido cuatro ejemplares de la nueva especie y han comprobado que tienen un cuerpo largo, parecido a un hilo, que consta de hasta 330 segmentos y que mide hasta 0,95 milímetros de ancho y 95,7 milímetros de largo. No tienen ojos, sus patas son cortas y su cabeza tiene forma de cono con antenas y un pico. Hasta ahora, el récord de número de patas lo tenía el Ilacme plenipe, una especie de miriápodo que vive en California y que solo mide 1,5 metros. Los miriápodos, que significan muchos pies en griego, son el tipo de artrópodos al que pertenecen todos estos animales. Los expertos sugieren que el gran número de segmentos y patas que esta especie ha adquirido a través de la evolución, puede permitirles generar el suficiente empuje para moverse a través de las aberturas, a menudo estrechas, de los suelos profundos en los que viven. Número 18. Murciélago de cabeza de martillo. El murciélago frugívoro cabeza de martillo, también conocido como Hipstignatus monstruosus, es una especie de murciélago megacóptero de la familia Teropodidae. Es la única especie de su género y el mayor murciélago de África. Presenta un marcado dimorfismo sexual, tanto en tamaño como en características faciales. El macho puede alcanzar el doble del tamaño de la hembra y tiene un hocico grueso, en forma de martillo, con enormes labios colgantes, fruncidos alrededor, y ahí su nombre. La hembra tiene una cabeza similar a la de un zorro volador. El pelaje es de color marrón oscuro con un collar blanco de hombro a hombro. Puede medir de 170 a 285 milímetros y pesar entre 218 y 450 gramos. El área de distribución del murciélago de cabeza de martillo se extiende desde Sierra Leona hasta el oeste de Kenia, llegando hasta el sur de Angola y Zambia. Se encuentra en diversos hábitats como manglares, selvas tropicales, bosques pantanosos, palmerales y, más raramente, en la sabana húmeda. Su dieta consiste principalmente en higos y otras frutas. Sin embargo, también se ha registrado que captura y se alimenta normalmente de aves, incluidas las domésticas y la carroña. Esta especie de murciélago está amenazada localmente por la destrucción de su hábitat y por la caza para el consumo humano. Al parecer, los lugareños lo consideran un manjar. Número 17 Tortuga marina albina Desde su caparazón hasta su piel, son totalmente blancas como una perla. Son las escurridizas tortugas marinas albinas. Mientras un grupo de voluntarios revisaba los nidos de las tortugas marinas en una playa de Carolina del Sur, encontraron a esta inusual amiguita. Una de las crías que se arrastraba por la arena intentando llegar al mar no era como las demás. Era totalmente blanca. La diminuta y frágil tortuga estaba tratando de llegar a lo que sería su nuevo hogar. Sin embargo, era difícil que los voluntarios no quisieran conocerla más de cerca. Sus colores se acentúan a medida que crecen. Según la patrulla de tortugas de la isla Kiawa que la encontró, esta tortuga puede tener leucismo. Esta es una condición genética que hace que los animales tengan una pigmentación reducida. Esto les dificulta la supervivencia porque no pueden camuflarse fácilmente de sus depredadores. Básicamente, destacan como una novia el día de su boda. Las tortugas marinas son especies en peligro de extinción y si no se las cuida, esas crías suelen ser víctimas de aves hambrientas. Además de ser cazadas, a menudo son víctimas de la contaminación marina al enredarse en plásticos. Hay cientos de fundaciones que se dedican a cuidar su proceso reproductivo, desde que ponen los huevos hasta que nacen e intentan llegar al mar. Número 16. El orangután de Tapanuli. En una expedición realizada en 1997, se descubrió una población aislada de orangutanes en la región de Batang Toru, en Tapanuli Sur, Sumatra. Fue identificada como una especie diferente tras una detallada comparación filogenética en la que se realizó un análisis morfológico de 33 machos adultos y se recogieron muestras genéticas de 37 individuos, cuyo estudio demostró que las muestras de la población de Batang Toru presentaban diferencias significativas con respecto a las de las otras dos especies de orangutanes, por lo que debía asignársele una categoría taxonómica de especie completa. El estudio en profundidad del esqueleto de un macho adulto, que había muerto como consecuencia del ataque de los lugareños, confirmó que presentaba características físicas distintivas respecto a los machos adultos de otras poblaciones de orangutanes, especialmente en el cráneo y la dentadura. Durante un tiempo, los conservacionistas se alegraron de haber encontrado una nueva especie de simio, pero su felicidad no duró demasiado. Los peligros a los que se enfrentaba el simio eran demasiados y demasiado grandes. El enemigo número uno de esta magnífica criatura es una presa hidroeléctrica que se planea construir en su único hábitat. Tanto el Tapanuli como el resto de los animales de la zona ven su vida en peligro, por lo que algunos consideran innecesario. La presa hidroeléctrica se construye además en una zona de movimientos tectónicos y tendrá consecuencias devastadoras, junto con la expansión de una mina de oro y la caza. Número 15. Caballo pipa pigmeo. Este precioso caballito pigmeo de color caramelo es un animal muy especial. Fue descubierto en una pequeña zona de la costa norte de Nueva Zelanda por un grupo de científicos. Pero, ¿por qué es tan especial? Pues porque los investigadores trabajaron con la Iwi, o tribu local, para darle un nombre oficial. Es la primera vez en la historia que un grupo de indígenas da un nombre oficial a una nueva especie animal. El nombre científico de este caballo pipa pigmeo es Silix tupareomanaya. Silix es un nombre de género que deriva de la palabra griega y latina que significa copa o cáliz. Se refiere a la cresta en forma de copa en la parte superior de la cabeza del caballito. La segunda parte del nombre se refiere a la guirnalda de la manaya, ya que manaya es la palabra maorí que designa al caballito de mar y tupuna significa antepasado. Los Ngatiwai estaban muy contentos, y contentos de haber dado un nombre a esta especie recién encontrada. Que ya contaban con historias sobre el pequeño caballito de mar en su folclor, pero su nombre original se ha perdido debido a los impactos violentos y negativos de la colonización. Se trata de un hermoso gesto de los científicos que colaboran con los indígenas locales para dar nombre a las criaturas que habitan su propia tierra y un ejemplo a seguir. Número 14. La araña Joker. El espécimen de Loredia fenixi fue descubierto en Irán y, por su coloración roja y blanca, los científicos pensaron que se parecía a la pintura de la cara de un payaso. La nueva especie lleva el nombre del actor, productor y activista por los derechos de los animales estadounidense Joaquin Phoenix, en reconocimiento a su elogiada interpretación del personaje principal de la película de 2019, Joker, y como referencia al patrón abdominal masculino de la nueva especie, que se asemeja al famoso maquillaje facial de este personaje. Esta nueva especie fue encontrada en la provincia de Al-Bors, en Irán, y es la primera vez que se registra un ejemplar de este tipo de araña de terciopelo fuera del Mediterráneo, por lo que los investigadores creen que es endémica de este país. La mayoría de ellas se encuentran en Eurasia o en algunas partes de África. Hasta ahora, solo hay una descripción de dos machos de esta nueva especie. Aunque viven bajo tierra, los machos salen de sus madrigueras aproximadamente tres semanas al año. Suelen hacerlo entre octubre y noviembre. Por otro lado, es todo un reto encontrar un ejemplar hembra, sobre todo porque pasan su tiempo bajo tierra. Por eso los científicos se plantean seguir a un macho hasta llegar a la hembra. Número 13. Tardígrados u osos de agua. Estos diminutos animales parecen cometas con una extraña cabeza y cuatro pares de patas. Son muy pequeños, entre 50 centímetros y 1,2 milímetros. Pero lo más llamativo, sin duda, es su increíble capacidad para soportar las condiciones más extremas. Por ejemplo, sabemos que el ADN de los tardígrados es inmune a la radiación. El propio animal resiste el frío e incluso el vacío del espacio. ¿No es increíble? Esto también incluye la resistencia a las altas temperaturas de hasta 151 grados Celsius. Pero, por supuesto, viene con una trampa. Para resistir estas condiciones letales, los osos de agua recurren a la criptobiosis, que es lo que se conoce como la capacidad de los seres vivos de permanecer en un estado casi vivo, a la espera. La homología más cercana es la hibernación de algunas especies, pero es mucho más compleja en el caso de los tardígrados. En concreto, son capaces de soportar esas condiciones desecando sus cuerpos. Para vivir en su estado natural, los tardígrados deben estar rodeados de una película de agua. Entran en el llamado estado TUN, contrayendo su eje corporal anterior-posterior, retrayendo sus patas y reorganizando los órganos internos. Esto les da la capacidad de tolerar condiciones ambientales duras, como el agotamiento del oxígeno, las altas concentraciones de toxinas, la alta concentración de soles y las temperaturas extremas. Para estos diminutos seres, de los que incluso se dice que podrían heredar la Tierra en caso de extinción masiva, dada su asombrosa resistencia, la vida no es más que un juego que casi nunca pierden. 12. Una nueva especie de avispa Una nueva especie de avispa de la vesícula descubierta en Houston, cuyo ciclo vital implica pasar 11 meses del año encerrada en criptas protectoras, ha sido bautizada con el nombre de un pub. Neuroterus valhalla, de apenas un milímetro de longitud, hace honor a Valhalla, el pub de la Universidad de Rice en cuyo exterior fue encontrada en un roble vivo. Según los investigadores, N. Valhalla es la primera especie de insecto que se describe junto con la publicación de su genoma completamente secuenciado. El estudio fue dirigido desde el Laboratorio de Evolución de la Universidad de Rice por el biólogo Scott Hagen, quien, a lo largo de ocho años, descubrió muchas especies nuevas de avispas de las agallas como N. Valhalla y sus depredadores. Con un poco de paciencia y una lupa, los descubrimientos son infinitos. Según los investigadores, hay más de mil especies diferentes de avispas de las agallas, todas ellas con un ciclo vital que consiste en engañar a su árbol anfitrión para que alimente y proteja a sus crías. Cuando ponen sus huevos, lo hacen junto con un cóctel químico especial que hace que el árbol forme una cripta o hiel alrededor del huevo, que sirve tanto para albergar el huevo como para proporcionar una fuente de alimento a las larvas cuando eclosionan. 11. TORTUGA MATAMATA Originaria del Amazonas, la tortuga matamata de agua dulce llama la atención por su peculiar aspecto. Tiene una cabeza aplanada y triangular, un cuello largo y orificios nasales que se asemejan a un snorkel. Se creía que había una sola especie, Chelus fimbriata, escrita en 1783. Los análisis de las características genéticas y morfológicas y de su distribución geográfica realizados ahora por los investigadores revelaron que existen al menos dos especies de matamata, C. fimbriata y C. orinocensis. Ambas se alimentan de peces, pero son ligeramente diferentes y viven en regiones distintas. La primera tiene un caparazón oscuro y masa rectangular y prolifera en las cuencas de los ríos Amazonas, en Brasil, y Mauri, en la Guyana francesa. Por su parte, la C. orinocensis tiene el dorso amarillento y vive en las cuencas de los ríos Orinoco, que cruzan Colombia y Venezuela y el Alto Río Negro, en Brasil. Esa tortuga parece un montón de restos de hojas y piedras, y hay una buena razón para ello. La matamata suele pasar largos periodos sin moverse. Esta cualidad la convierte en una buena cazadora de emboscadas, ya que las presas se acercan sin detectar su presencia. En ese momento estira su largo cuello, abre su gran boca y la succiona sin posibilidad de escapar. Entre sus amenazas está la destrucción del hábitat, la caza y el comercio ilegal de mascotas. Número 10. El pez de Wakanda. No, no estamos hablando de la nación de Wakanda que solo existe en el universo de los cómics de Marvel. Ahora los investigadores creen haber encontrado una versión de la vida real bajo el agua. Un equipo de científicos estaba observando la fauna alrededor de los arrecifes más profundos al este de San Sibar cuando observaron un pez hada que parecía diferente al resto. Se encontraba entre 60 y 150 metros por debajo de la superficie del Océano Índico, donde ni siquiera el intenso color púrpura de sus escamas le impedía esconderse en las sombras. Sin embargo, cuando lo vieron, supieron casi al instante que estaban ante una nueva especie a la hora de ponerle el nombre al pez. Estaba claro lo que había que hacer. El pez vivía escondido en aguas africanas, con una estructura de escamas que hizo pensar a estos científicos en la vestimenta de los habitantes de la ficticia Wakanda de Marvel. Además, dejando de lado el color, también tenía cierto parecido con el traje de pantera negra. Por este motivo, bautizaron al pez como Chirrilabrus Wakanda. Incluso su nombre común sigue la misma línea. Han decidido apodarlo pez hada del vibranio, en honor al material con propiedades sobrehumanas que se esconden en las minas de Wakanda. Número 9 Gorgojo del Huevo de Pascua Pachirinchus Obu Manufo es un gorgojo de colores brillantes que se encuentra en las cimas de las montañas boscosas de Filipinas. A 3,000 pies sobre el nivel del mar, esos gorgojos viven en el docel húmedo y musgoso del bosque nublado. A diferencia de la mayoría de los gorgojos, que tienden a ser de un solo color, P. Obu Manufo presenta complejos patrones de amarillos y verdes iridescentes. Su coloración imita las prendas tradicionales de su homónimo, la tribu indígena Obu Manufo. Este pequeño gorgojo de los huevos de Pascua está en grave peligro de extinción debido a la deforestación, más concretamente en la parte occidental de Mindanao. Número 8 Pez lagarto de aguas profundas El investigador VR está pescando en las profundidades del océano en el abismo oriental de Australia, inspeccionando 14 lugares en el transcurso de un mes. Recientemente, según informa National Geographic, el equipo sacó de una profundidad de unos 2.500 metros al Batisaurx ferox, también conocido como pez lagarto de aguas profundas. No es fácil ser el depredador alfa entre 1.000 y 2.500 metros de profundidad, pero si la mandíbula del pez lagarto de aguas profundas te atrapa, no habrá escapatoria alguna para ti. La evolución en las profundidades del océano requiere maximizar los recursos, hasta el punto de que esta especie es también hermafrodita. Como viven tan lejos del océano, estos peces rara vez son vistos por los humanos y son un espectáculo para la vista. Sus grandes ojos y sus afilados dientes son característicos de los depredadores de emboscada, explica el investigador Asher Flatt. Si rara vez son vistos por los humanos, también les resulta difícil encontrarse, por lo que estos peces tienen órganos reproductores tanto masculinos como femeninos para maximizar las oportunidades de reproducción. Pueden llegar a medir unos 60 centímetros. Este terror de las profundidades que induce al miedo está formado principalmente por una boca y unos dientes con bisagras, por lo que cuanto más lucha la presa, más se adentra en su boca. El pez lagarto de las profundidades es, a todas luces, una criatura sumamente impresionante que se ha adaptado maravillosamente a la vida en el fondo del abismo de Australia. Número 7. La araña pavo real. Esta preciosa y colorida araña es una especie de invertebrado arácnido perteneciente al género Maratus de la familia Salticidae que vive en Australia y en el oeste de Nueva Guinea. Esta especie es la más popular de todas las especies del género Maratus, hasta el punto de que esa especie se conoce con el nombre común de araña pavo real, nombre que se utiliza para todas las arañas del género Maratus. Aunque todas tienen el mismo ritual, la diferencia está en la belleza y los colores de sus llamadas alas. El macho y la hembra miden solo 5 milímetros de longitud corporal. La parte delantera del pecho es normalmente de color marrón oscuro con rayas rojas y verdes en la parte superior del abdomen y con un patrón de rayas azules y marrones algo anchas. Al igual que el pavo real, los machos de esta especie están dotados de tonos fuertes, amarillos, azules y naranjas, en lo que es una especie de aleta que tienen el abdomen. Los machos, cuando cortejan a una hembra, extienden sus alas al igual que el pájaro. De ahí su nombre. También utilizan sus vivos colores para camuflarse. La araña pavo real se alimenta de insectos, vivos o muertos, y de vez en cuando se dan casos de canibalismo entre las especies. Tiene una excelente vista y puede detectar a sus presas a 20 centímetros de distancia. Algo increíblemente impresionante para su tamaño. Número 6. El cazón de Ginny. Les presento al Squalus clarcae. Su nombre es un homenaje a Eugenie Clark, que era conocida como la dama de los tiburones. Justo cuando pensabas que era seguro meterse en el agua, los científicos de Florida han descubierto una nueva especie de pinta roja con ojos enormes. La nueva especie vive en las aguas profundas del Golfo de México. Antes se pensaba que formaba parte de Squalus mitsukuri, una especie de tiburón de Japón, pero las pruebas de ADN han demostrado lo contrario. En realidad, Squalus clarcae es genéticamente distinto de las demás especies, con un apoyo estadístico significativo. Las estimaciones morfológicas también revelaron diferencias entre S. clarcae, S. mitsukuri y otras especies de Squalus del Atlántico, ya que S. clarcae presenta un cuerpo más largo, un espacio interorbital más pequeño, una aleta caudal más corta y una aleta dorsal de menor proporción. Los tiburones de aguas profundas están formados por una presión evolutiva similar, por lo que acaban pareciéndose mucho. Así que nos basamos en el ADN para saber cuánto tiempo lleva una especie sola, evolutivamente y cuán diferente es de las demás. Aunque sus ojos son ciertamente una característica notable, a diferencia de otros casones, es relativamente pequeño. Su cuerpo oscila entre 20 y 28 pulgadas de longitud. La doctora Clark fue una pionera de las mujeres en la biología de los tiburones. Una de las primeras biólogas marinas se le atribuye a la Fundación del Laboratorio Marino de Cape Hayes en 1955, un laboratorio de una sola habitación que en 1967 se convirtió en el internacionalmente conocido laboratorio marino Mote. 5. EL LÉMUR RATÓN DE MADAGASCAR Entre los animales en los que su propio nombre engaña está el lémur ratón gris. ¿Por qué su apodo no dice la verdad? En primer lugar, este animal no es un roedor. Es una especie de lémur perteneciente a la familia de los primates. Además de su engañoso apodo, tiene más detalles curiosos. El lémur ratón gris es el más pequeño de todo su grupo, lo que lo convierte en una de las especies de primates más delicadas de la Tierra. A primera vista destacan sus dos grandes ojos, de color oscuro y muy juntos. Los acompañan unas orejas puntiagudas, un hocico corto y una nariz pequeña. Todos sus rasgos los convierten en un animal con una expresión muy graciosa y encantadora. El lémur ratón gris responde al nombre científico de Microcebus murinus. En cuanto a su tamaño, se estima que este primate puede alcanzar los 12,5 a 15 centímetros de longitud, entre 40 y 80 gramos de peso. Por este motivo, Microcebus murinus es la especie más pequeña de los lémures y también del orden de los primates. Un detalle curioso de esta especie es la fluctuación de peso, dependiendo de la época del año en que se pesa el animal. En la fase vital de cría y abundancia de alimento, es el verano. Los ejemplares adultos disminuyen su masa total, mientras que en otoño ganan peso. 4. EL ELEFANTE ROSA No, no estamos hablando del elefante rosa que la gente ve cuando se toma una copa de más, sino de uno de la vida real que ha sido visto recientemente. El rarísimo elefante rosa ha sido visto jugando con su familia en los pastos de la reserva de caza Mala Mala, en el Parque Nacional Kruger. Se cree que la pequeña cría, que vive en libertad con su manada en Sudáfrica, tiene solo tres semanas de edad. El guardabosque Stim Jansen Van Buren señaló que su inusual coloración se debe al leucismo. Se trata de una enfermedad que provoca una pérdida parcial de pigmentación, que no debe confundirse con el albinismo. Es un trastorno genético que les afectará de por vida. Es una de las cosas más interesantes que se pueden ver en la naturaleza. Cosas como esta no están muy bien documentadas, por lo que es muy interesante de ver, ya que no se encuentran cosas como esta en los libros. Pero, sorprendentemente, este animal no es la única especie de aspecto rosado que existe, solo que son extremadamente raras y difíciles de encontrar. Es difícil evaluar cómo va a afectar su condición a su vida en la naturaleza, pero por ahora parece estar muy bien cuidada por los adultos de su manada. Se está convirtiendo rápidamente en una atracción turística, y hay que admitirlo, es muy bonito. Número 3. Cocodrilo de hocico fino centroafricano. También conocido como Mesistops catafractus, es una especie de cocodrilo. Es una de las cuatro especies de cocodrilos que habitan en África. Este cocodrilo habita en las zonas occidentales de África Central, principalmente en el Congo y Costa de Marfil. Vive preferentemente en zonas de vegetación densa, llevando una vida acuática. En su edad adulta puede alcanzar los 4 metros de longitud, aunque normalmente su media ronda los 2,5 metros. Recientes estudios de ADN y morfología sugieren que podría pertenecer a su propio género, Mesistops, pero actualmente la mayoría lo sigue clasificando dentro de los crocodilos. Se le llama precisamente hocico porque tiene un hocico algo más estrecho que él de sus parientes cercanos, siendo al menos 5 veces más largo que ancho en la edad adulta. El color de su piel es oliva oscuro en su parte superior y, claro, y con manchas en su parte inferior. Aunque las hembras se vuelven más agresivas durante el período de incubación, una característica de esta especie es una notable menor agresividad, incluso con otros cocodrilos que puedan acercarse a la puesta. Esta especie, a diferencia de otras de su mismo género, no suele vivir en comunidades, salvo en los períodos de procreación. Se alimenta principalmente de peces, anfibios y pequeños reptiles, aunque puede atacar a cualquier vertebrado de tamaño medio que se acerque a un río a beber. El cocodrilo de hocico delgado se considera una especie amenazada ya que, como otros de su especie, es cazado por su apreciada piel y carne. Número 2. Rana con colmillos de Mindoro. Investigadores de la Universidad de Kansas describieron una nueva especie de rana canina descubierta en Filipinas. Además de su llamada de cortejo y su genoma únicos, la diferencia clave es que es casi indistinguible de las especies de las islas vecinas. Se trata de lo que llamamos una especie misteriosa porque ha permanecido oculta a los biólogos durante muchísimos años. Durante los últimos 100 años, los científicos pensaron que estas ranas de diferentes islas de Filipinas eran la misma especie porque no podían distinguirlas físicamente. Pero realizaron una serie de pruebas y descubrieron que son genéticamente diferentes. También se dieron cuenta de que también son muy poco parecidas. Así que se trata de un caso de uso de la acústica para determinar especies diferentes y nueva información genética. El nombre científico de esta nueva rana es Limonectes belontioi, o normalmente llamada rana perro de Mindoro. Sin embargo, como las ranas de dientes colmilludos viven en islas oceánicas separadas por varios kilómetros, los investigadores dudaron de que fueran la misma especie. En parte porque tienen llamadas diferentes. Decidieron analizar los genomas de estas ranas y determinar que la rana colmilluda de Mindoro podría ser una especie propia y única. 1. CARACOL TRANSLÚCIDO Recientemente se ha descubierto una nueva especie de caracol con una concha muy translúcida a más de mil metros bajo tierra en una cueva de Croacia. Un equipo de espeleólogos y biólogos de la Sociedad Croata de Bioespeleología descubrió el Sospeum tolusum en el sistema de cuevas Lukina Hama Trojama en el oeste de Croacia, que es uno de los 20 sistemas de cuevas más profundos del mundo. El equipo reunió todas las muestras de animales que encontró por el camino, ya que las grietas profundas de las cuevas suelen ser lugares prometedores para encontrar nuevas especies. Y se tropezó con una muestra viva del nuevo caracol, junto con dos conchas vacías. Esta especie en particular nunca se había encontrado antes, pero está relacionada con otras especies conocidas. El caracol carece por completo de ojos y su concha no está pigmentada, dos adaptaciones comunes a las especies que viven en cuevas y que han evolucionado para vivir en la oscuridad total. En tierra, los caracoles utilizan la pigmentación para camuflarse, atraer a la pareja o absorber el calor del sol. El nuevo caracol y las especies afines son especialmente lentos, incluso para los estándares de los caracoles. Solo se arrastran unos pocos milímetros o centímetros a la semana, y casi siempre en círculos. Los científicos sospechan que el caracol se desplaza sobre las corrientes de agua o monta otros animales, como el murciélago o el grillo, para ir de un lugar a otro de forma más eficiente. No sé vosotros, pero yo no tenía ni idea de que hubiera tantas especies recién descubiertas, y pensar en todas las que aún no conocemos. ¿Y tú, de todos estos fascinantes animales, ¿cuál es tu favorito? Cuéntanos en los comentarios. Además, echa un vistazo a otras cosas interesantes que aparecen en pantalla ahora mismo. ¡Hasta la próxima!